¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy buenas tardes, exactamente la una con cincuenta y dos de este martes seis de septiembre ya de septiembre, estamos en el mes patrio, mi nombre es Mauricio Lira en Noticias Puerto Vallarta, Noticias PB Nayarit, y Noticias PB. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Excelente, tarden este rápido resumen de las noticias, saludo a Martina Jiménez Márquez, este es el resumen también para José Sánchez González, excelente, acusan a cabeza de vaca de entorpecer transición en Tamaulipas, próxima semana votan en comisiones permanencia militar hasta el dos mil veintiocho, caso Ayotzinapa revelan que García Harfuch participó en dos reuniones en Iguala, García Harfuch, sí estuve en Iguala, pero no intervine en reuniones en el caso Ayotzinapa, no podría contestar eso, por esta respuesta atunden en redes a Leticia Ramírez, titular de la CEP, la Guardia Nacional duplica el decomiso de fentanilo en el país, maestra se vuelve viral al regalarle unos zapatos a su alumno, los suyos estaban rotos, el acné afecta al 80% de los mexicanos, el uso de cubrebocas aumentó este padecimiento y vaya que sí. ¿Qué cantidad de marihuana es legal portar? Hay una ley al respecto que informa sobre eso. Lucía Ríos nos está saludando desde Mérida en Yucatán, gracias José Manuel, ya se escucha perfecto, buena tarde, gracias a ti, gracias por tus comentarios, no lo tomo como crítica, al contrario, es una retroalimentación que tengo desde este humilde servidor, desde esta humilde profesión, desde su humilde trabajo para los cibernautas, desde hace muchos años, gracias por los comentarios, gracias por las recomendaciones. Recrudece la guerra al narcotráfico y el gobierno dio un fuerte golpe en Colima, sin seguridad se enfrían inversiones entre Durango y Estados Unidos, informa Ken Salazar, hayan muerto a uno de los dos sospechosos de apuñalamientos en Canadá, refuerzos de vacunas de Moderna y Pfizer contra Omicron, son aprobados por la FDA. ¿Por qué Sonora pasó de sequía extrema a lluvias intensas? La Unam lo explica, profesor es encarcelado en Irlanda por negarse a usar lenguaje inclusivo con alumnos y alumnas. Los sismos, cómo preparar correctamente la mochila de emergencia ante un temblor. Y te comento de lo que hemos tenido este día hasta el momento. Ni perdón, ni olvido, justicia para Daniela, mujeres de diversos colectivos encabezaron plantón hoy afuera de los juzgados de oralidad para vigilar el caso de la joven Daniela Vargas. Los colectivos de mujeres se manifestaron hoy afuera de las instalaciones de los juzgados de oralidad en Puerto Vallarta. Luego de que se informó iniciaría el juicio simultáneo tanto en la ciudad de Guadalajara como en Puerto Vallarta por el caso del feminicidio de la joven Daniela Vargas ocurrido en Puerto Vallarta en 2018. Poco antes de las 10 de la mañana de martes 6 de septiembre del 2022, mujeres colocaron una enorme manta y cartulinas en donde se expresa justicia para Daniela, ni perdón, ni olvido. El lugar de la reunión convocado con antelación fue afuera de los juzgados de oralidad ubicado sobre la carretera estatal 544 en la delegación de Ixtapa en el municipio de Puerto Vallarta y algunas de las leyendas en estas cartulinas decían hashtag justicia para Daniela juez que no juzga se convierte en cómplice, ni perdón, ni olvido, demando justicia, hashtag todos somos Daniela, justicia para Daniela, hashtag ni una más, justicia, hashtag todos somos Daniela, justicia para todos. Bien, pues se lleva a cabo esta maniobra legal, esta acción legal de manera simultánea entre las ciudades de Puerto Vallarta y de Guadalajara con testigos, no sé si en línea o presenciales en Puerto Vallarta en favor de Daniela y en Guadalajara, no sé si también en línea o presenciales de la parte acusadora de, tengo entendido, la expareja de Daniela, el papá del novio y un primo quienes habrían participado en este artero feminicidio ocurrido en el 2018. Saludo a Consuelo Corona, a Nórdica Santana, también a Lucía Fernando, a Ángel Chávez, a Verónica del Villar, a Eduard González, quien nos dice que hay muchos árboles bloqueando semáforos en la ciudad de Puerto Vallarta, son bastante los árboles que obstruyen incluso el paso peatonal y el desarrollo de muchas de las actividades. De hecho, algunas raíces, sobre todo en la avenida Francisco Villa y en la avenida Prisiliano Sánchez, levantan el concreto y hace que se desbalancee el paso de los peatones y también de los ciclistas. Otra manifestación que tuvo lugar el día de hoy tuvo que ver con los lancheros, con los prestadores de servicios turísticos, ahí en la escollera, lo que es la lonja, lo que es el muelle de los peines, y es que podría concretarse un desalojo a pescadores de la lonja en el muelle de los peines. La titular de la CEMARNAT, María Luisa Alvores, va a visitar Puerto Vallarta, pero va a visitar a los directivos de Asipona lo que era API, pero no a los pescadores, y resulta que hay una consulta pública para que la ciudadanía opine si es viable un proyecto así o no. El asunto es que nadie conoce esta consulta y María Luisa Alvores podría dar luz verde al desalojo de los pescadores este jueves. Vamos a estar muy pendientes y también mañana en la asamblea de los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento, quienes han citado a eso de las cinco de la tarde para dirimir un emplazamiento, un posible emplazamiento a huelga en el ayuntamiento de Puerto Vallarta, estate al pendiente. Esa información ya la publiqué desde el pasado domingo y estamos a la espera de la resolutiva. Que sigas teniendo un excelente martes, gracias por tus comentarios, por tu confianza. Cuando nos vemos en la calle, agradezco mucho también el favor de tu atención. Me han comentado que he adelgazado mucho, que la cara se me ve medio chupada, pero la verdad es que pues vengo de una familia con herencia diabética, necesito cuidarme mucho, le he bajado demasiado al azúcar y eso ayuda también para que el cuerpo se desintoxique, se desinflame y lo de siempre es hacer ejercicio y sobre todo tomar agua todo el día y tener una dieta balanceada. Y yo creo que lo fundamental es seguir haciendo ejercicio. Esta semana me salí de mi rango de azúcar y necesito bajarle mucho, así que te invito a que hagamos ejercicio, a que nos cuidemos y a que comamos sanamente mucha agua natural. Gracias por el favor de tu atención. Muy buenas tardes.